El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que tras las verificaciones realizadas por posibles daños por el sismo, ninguna dependencia ha registrado daños. Este miércoles minutos antes de las 5 de la mañana, un sismo con magnitud de 4.9, cuyo epicentro fue localizado a 8 kilómetros del municipio de Boca del Río, sorprendió a la población. El temblor se sintió en los municipios conurbados de Veracruz y Medellín, además de que en Jalapa también fue perceptible, según algunos usuarios de redes sociales. Ahora es el hospital regional Valentín Gómez Farías el que registró un incremento de pacientes por COVID, ya que el 50% de sus camas generales están ocupadas. Así lo señaló el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas. Tras consultar la red IRAQ, con corte al 3 de agosto, se confirmó que además del Hospital Gómez Farías, el Hospital General Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social disminuyó ligeramente la ocupación de camas generales, pues de estar al 50% bajó al 45%. Sin embargo, es más el rubro de camas con ventilador donde aumentan los porcentajes, siendo el IMSS el que tiene el mayor índice con el 52%. De acuerdo con el informe especial de pobreza y rezago que realizó el órgano de fiscalización superior, el ORFIS, el mayor desarrollo social se encuentra en los municipios de Boca del Río, Orizaba y Veracruz, y hasta el cuarto lugar se encuentra la capital del estado, Jalapa. Si bien la capital es considerada como un municipio de baja marginación, de igual forma advierte que las necesidades básicas de la población están por encima del promedio. Por arriba de Jalapa, en primer lugar, se encuentra Boca del Río, Orizaba y Veracruz, como los municipios que más han avanzado en abatir la marginación. Al señalar lo de ineptitud y omisión, integrantes del Barzón de Resistencia Civil exigieron la renuncia del titular de la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef, Oscar Rosado Jiménez. En conferencia de prensa, la representante legal del Barzón, Teresa Carvajal Vázquez, dijo que no ha atendido las quejas de los ciudadanos ante casos de cobros excesivos y vaciado de sus cuentas de ahorro, con el argumento de que no son competentes para ello o que no hay elementos suficientes para sancionar a las financieras. Tras el paro que realizaron el día de ayer algunas empresas distribuidoras de gas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer tres acciones para garantizar el abasto de este combustible en el país. Número uno, se activará un plan de emergencia para que el usuario de la Ciudad de México y el Valle de México no sean afectados. Número dos, se presentarán denuncias en contra de distribuidores hasta comisionistas que se nieguen a ofrecer el servicio de gas LP. Número tres, la Guardia Nacional dará protección a los trabajadores de las empresas distribuidoras de gas para evitar que sean agredidos. Y finalmente, el titular del Ejecutivo negó que el paro de labores de empresas distribuidoras de gas sea a nivel nacional, ya que solo se presentó en la Ciudad de México, el Estado de México y en Pachuca. Imagen del Golfo.